¡Suscríbete al canal! Son sus favoritos, entonces, cuando nosotros de hecho le damos fruta, le damos fruta a nuestros, o su comida favorita a los slimes, nos dan el doble de plort. O sea que cada comida favorita que ellos tienen es el doble. Bueno, producen el doble de... ¡Ay, aquí está! Producen el doble de plort. ¿Sale? Entonces, vamos a darle sus favoritos... ¡Ah, no! Le quedamos que el favorito de estos es el... 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 mango. Vamos a dormir. Iremos por mango para sembrarlo. Vamos a ver que... se nos desaparezca y él... ya está. Iremos por un mango para sembrarlo. Yo creo que hasta ahí lo vamos a dejar por este video. Entonces, ya amaneció, 7 de la mañana. Vamos por mango. Vamos por mango. Vamos por mango, vamos por mango, por mango, por mango. Yo creo que sería bueno que me lleve todo este power fruit. Todo el power fruit. Todo, todo, todo el que me encuentre. Y... Me voy a llevar... ¿Ese gallo? Antes de que se lo comen. Miren, aquí hay un montón de gallinas. El rostro Y llevarlo a nuestro Pues de hecho me puedo llevar gallinas Para Seguir alimentando al tabi gordo Vamos a llevar más gallinas Para nuestro tabi gordo No te la comas Hay unas gallinas Bien, vámonos Tengo pink lord Allá Allá, allá, allá Hay más gallinas Hay otro gallo Lo siento Eso se lo vamos a dejar ahí para que cuide a los pollitos ¿Saldrán más gallinas de aquí? No, no era gallina Ahí hay más gallinas Otro gallo Ok, otra gallina Antes de que se la coman Ven, 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 ven Te van a comer Eso Eso es Entonces ya llevamos Tres gallinos Tres gallinos Tres rostros Está parado sobre un Transportador Este tabi gordo Bueno, entonces Vamos corriendo No Por si nos encontramos Vamos a más A más Poodle slimes Más Poodle slimes Ahí hay Otra caja No sé qué sea Vamos a ver Gallinas Y Se las vamos a dar Se las vamos a dar No, no sé por qué El juego se me está Medio Trabando Yo creo que los FPS se bajan O algún proceso por ahí He de tener Que no Que me está consumiendo Mucha memoria RAM Porque veo como que se traba En ocasiones Bueno, lo siento Y en algunas partes Se ve Otras dos gallinas Para este tabi gordo Y ahora sí Vámonos Por El Mind Mango Espero que haya Mind Mango Espero que haya Para hacer nuestro Arbolito de Mind Mango Y Vámonos Vámonos Ahí hay otros dos gallos ¿Qué? Ah, se me acabó ¿Por dónde me vago? Digo, ¿por dónde me subo? Eso Ya tenemos Cinco rostros Y Vamos a ir Por Mind Mango Eh No se lo coman todo Se los gané Se los gané Se los gané El Mind Mango Bueno, nada más Debe de ver Aquí hay otro gallo Lo voy a llevar Lo voy a llevar Al gallo Al rostro Sentí que me pegaban Ok, más Mind Mango Ahí arriba también crece Mind Mango Ah, y nada más nos dejaron uno No sé si Bueno, si no encuentro Los Poodle Slimes Regreso por Honey Slimes Para Ay no Se están haciendo híbridos Eh Mind Mango Mind Mango Aquí hay un Poodle Slime ¿Qué? No, una Stony Hand No la quiero Yo quiero el Poodle Slime Eh Ya se hizo Un Tart Por ahí Ya se convirtió Un Tart Y esta vez solamente encontré Un Un Poodle Slime Ya no hay más Ni modo, ni modo, ni modo Vámonos, vámonos, vámonos Vamos a dejar esto Lo vamos a acomodar Todo en su lugar Y lo vamos a dejar Hasta ahí Eh Ah, miren Ya nos hicieron Ahí Su Plort A ver Aquí vamos a plantar el mango Sí No El mango Lo plantamos acá adentro Ok Vamos a recoger Estos Rábanos Ahí Vamos a dejar Vamos a dejar Un macho A la Quítate ¿Qué vamos a hacer? Ah, sí, vamos a plantar el mango Pero allá atrás Garden con sus nutrientes Ah, no me alcanza Bueno Ya tenemos ahí nuestro Arbolito de mangos Y vamos corriendo a dejar estas frutas Nos vemos Sus favoritos Los Un, dos, tres, cuatro, cinco Nos traje gallinas Para los Tabby Y los Les damos los Mind Mango Les damos los Q-Berry Vamos a ir por su clort Y va a ser todo Ah, pero estos tienen comida No hay pedo Ah, miren Ya ven lo que les digo Empiezan a sacar todo por sus explosiones Entonces no es muy recomendable tener muchas Bueno, vamos a regresarlos Vamos a dejarles sus gallinas Y como están felices ahorita Les vamos a dejar a los gatos Vamos a recoger Todo este clor de aquí Vamos a recogerlo Ah, cálmate, cálmate ¿Dónde está? Ah, me llevo este cabrón Para que no se me dificulte Después Entonces ya nada más vamos a vender esto Y vamos a dejar hasta ahí el video Porque creo que ya está muy largo Cuesta 16 el Rat Clort Ay Y, ay El El Bone Clort Bajo a 65 después de que estaba en 80 Eso es un robo Bien, vamos a hacer esto Bien rapidísimo Bien rapidísimo Bien rapidísimo Vamos, Flor ¿Dónde hay Flor? Ok, Flor Y vamos a dejar los Slimes aquí Aquí hay otro Flort Sí, los Slimes los dejamos aquí Ah, miren Yo tengo 2131 Vamos a ver Qué tal Tienen de Flort Los Honey Slimes Sí, tienen bastantito Ven Y de esta manera es como rápido Rápido, rápido Rápido 371 Y eso porque lo tenemos ahí guardado Eh 5400 5500 5500 5600 5600 Vamos a recoger Todo Todo el Flort Todo, 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 todo Mejorar todo lo que podemos Y Pues no, creo que nada más vamos a juntar todo el Flort Y la próxima vez Y la próxima vez vamos a seguir con el video a ver tres Los vamos a dejar ahí Y ya Y ya hasta que estamos aquí Juntamos ese Flort Ya Agua Agua Y regresamos los Flort Y digo los Slimes aquí Los Puddle Slimes Y vamos a Venderlos Ok, tenemos 7000 38 Aquí ya acabé No, miren, todavía tengo Ay, pero no sé si Sí, yo creo que sí Ay Tanque Y Eh Pues ya estoy Completamente Hecho De Aquí Vamos a ir a mejorar Los Los jardines Ya tienen nutrientes Voy a poner su No sé qué chingados sea eso Miren, de ahí ya están saliendo los Miren, le puse nutrientes Y le voy a poner su Sprintler Ahí está Y este también Voy a poner su Sprintler Ya está Hasta ahorita Creo que es lo que más Importa El Sprintler Y Mejoramos esta Para que nos quepan Más Cosas Y Y ya lo tenemos Al full Sale Entonces Yo creo que hasta aquí Le vamos a dejar Amigos Y Pues No olviden Darle manita arriba Comentar Que les gustó Que no les gustó Y Compartir el video Compártanlo mucho Suscríbanse al canal Que es lo que me va a ayudar Y Esto es todo Hasta la próxima